hola desde el humanismo reflexionemos tambores de guerra tambores de guerra en el mundo cuando se supone que tendríamos que haber aprendido la lección de conmemorar este preciso año 100 años de lo que fue la primera gran conflagración mundial que fue la primera guerra mundial que inició justo en 1914 curiosamente y dramáticamente se repiten ciertas condiciones que podrían hacernos pensar en una nueva conflagración dentro de este mundo turbulento y fragmentado y sin pautas de dirección estables como dice brzynski vemos que ante la ahora fantasmagórica expresión occidental evidente putin regresa a la geopolítica clásica que copiaron desde stalin a la alemania nazi de este espacio vital de este de esta actitud tan primitiva tan simplona pero también tan dura y que se necesita nada más un gandalla para poder hacerlo como la que tuvo hitler cuando dice bueno en esta región de los sudetes hay alemanes hablan alemán por lo tanto tiene que ser de alemania y pum procede a invadir putin de una manera semejante dice que una parte de ucrania pues hay tipos que que son pro rusos que hablan ruso y por lo tanto eso tiene que ser de rusia financia y promueve una revuelta interna pro rusia pro putin en donde él aporta a los estrategas a los mercenarios les da las armas y que pum de repente estos con mucha iniciativa se ponen a derribar avión comercial con una cantidad de muertos muy fuerte esto obviamente es un atentado esto obviamente implicaría una unión muy clara de lo que es occidente nada más que el problema es que occidente quien sabe dónde está quedando ante este mundo que está fragmentado y turbulento y además contradictorio pueden darse más llamitas inicios conatos que podrían derivar en conflictos bélicos más fuertes esperemos que occidente se ponga las pilas ubique un poco más los valores que le dieron origen le dieron sentido y se pueda contraponer a esta hambre de putin de avanzar a en la escuela geopolítica muy clásica que resulta más bien gandalla para yo influyo rodrigo iván cortez